Hoy, hoy celebramos el primero de mayo en un contexto de represión, en un contexto de limitación de los derechos y libertades fundamentales, en un contexto de regresión democrática. Por este hecho, por ejemplo, hoy no puede estar aquí Dulos Basa, consellera de las redes sociales, que ha trabajado durante toda su vida por los derechos sociales, por los derechos de los ciudadanos de este país. Y hoy, Dulos Basa y Carmo Porcadil también no pueden estar entre nosotros cuando lo han hecho cada año, cada primero de mayo, han estado aquí con nosotros y hoy no pueden estar porque hay este contexto de regresión democrática, este contexto de limitación de los derechos fundamentales, también de los derechos sociales. Por lo tanto, es muy importante que nos movilizemos, que salgamos a la calle, que exigimos nuestros derechos sociales. A lo largo de la historia se ha demostrado que solo con movilización se consiguen blindar, se consiguen avanzar en estos derechos sociales. Hoy, justamente hace 100 años, que se consiguió la jornada laboral de 8 horas y esto nos demuestra que tenemos que movilizarnos, que tenemos que exigir que se cumplan las promesas, que tenemos que exigir que se derogue la reforma laboral, que tanto daño ha hecho a los trabajadores y trabajadoras catalanes. Y hoy lo que decimos también es que queremos una república, porque será la república de los derechos sociales. Una república que es lo que ha votado la ciudadanía mayoritariamente este domingo pasado y que es el instrumento fundamental para ayudar a las clases populares de este país. Queremos una república de los derechos sociales, queremos la república del progacomíneo.